Hola amigos del Jardín del Lúpulo, esta es mi nueva entrega sobre cervezas. Hoy voy a comentar la Faro de Chapeau. Es una cerveza especial, como todas las que traigo yo, no comento por comentar. Esta es de fermentación espontánea. ¿Qué quiere decir fermentación espontánea? Que las levaduras no se añaden, sino que se coge el mosto, se deja un poco al aire y las propias levaduras del ambiente son las que hacen que esta cerveza se constituya como una cerveza. Este tipo de fermentación hace que las cervezas sean más ácidas. Entonces, ¿qué se suele hacer con eso? O corregirlo con fruta, que para mí es una asquerosidad, al que le guste, pues le gustará que sean sus cosillas. O se le echa azúcar. Cuando se sirve en Bélgica esta cerveza, en los sitios donde en las propias fábricas, lo que te hacen es que te ponen un azucarero al lado para que tú corrijas la acidez, según quieras. Bueno, es una cerveza que va bien, por ejemplo, con los maridazos de mermelada. Es decir, con los patés. Vamos a abrirla para que lo veáis un poco. He elegido una copa de tipo vino. Vamos a echar la copa. Mira, si la echáis, vais a ver que para empezar tiene poca espuma. Muy poca espuma. Y además es una cerveza tostada. Si la oléis, es bastante ácida, pero sin embargo al paladar es dulce, es puro caramelo. Es una cerveza de modernos. Está muy buena. Para los que nos gustan las cervezas un poco más amargas, yo creo que este es el límite de una cerveza dulce, caramelizada, que nos puede gustar. Os la recomiendo con patés. Os la recomiendo con, por ejemplo, cosicas estas de modernos, como foas también. O como, por ejemplo, foas con boletus, que están muy buenos. O como, por ejemplo, con una mujer rubia 90-60-90. Marica muy bien. Gracias.